Hola, en este video queremos referirnos a un par de situaciones de anormalidades o malos funcionamientos de algunos de estos procesos que relacionan a los organelos y celulares que venimos mencionando. Decíamos en otra de las videos que acompañan a este que a partir de la red trans de Golgi podemos tener diferentes salidas. Salida de materiales por la vía de la regulada secretoria, la vía constitutiva, la secreción, o también un derivado de los elementos hacia los lisosomas el cual ocurre cuando las proteínas poseen una señal de manosa 6-fosfato. Esta señal de manosa 6-fosfato es adquirida por las hidrolasas lisosomales, las enzimas que van a estar en los lisosomas durante su pasaje por el aparato de Golgi. Tienen una señal en su secuencia que hacen que reciban en su pasaje por el aparato de Golgi la incorporación de este residuo de manosa 6-fosfato. Y esta marca de manosa 6-fosfato hace que las proteínas sean dirigidas hacia los lisosomas. Eso es importante porque permite almacenar en estos organelos a estas enzimas tan particulares. En condiciones de algunas patologías, por ejemplo esta que se llama enfermedad de la célula C, la transferasa, la fosfotransferasa, que es la encargada de que estas enzimas lisosomales en su tránsito por el aparato de Golgi tengan la incorporación de residuos de manosa 6-fosfato, falla, está mutada. Como consecuencia, las enzimas lisosomales carecen de la marca de manosa 6-fosfato. Entonces lo que ocurre es que las enzimas lisosomales al carecer de manosa 6-fosfato no pueden llegar al compartimiento endolisosomal. Por lo tanto, cuando estas células toman elementos del medio extracelular para ser digeridos, esos elementos no pueden ser digeridos porque los lisosomas actúan defectuosamente. Hay un problema en la digestión intracelular. Y eso ocasiona una serie de patologías que tienen que ver con varios tejidos y afectan el desarrollo de los individuos. También vinculado con la falla lisosomal, hay otro proceso que es muy interesante que tiene que ver con la falta de algunas enzimas lisosomales. Vean, vamos a resumir este cuadro. Aquí vemos la red trans del Golgi, donde tenemos enzimas lisosomales que van a ser transferidas al compartimiento endosomal-fago-lisosomal. Estas enzimas entran en vesículas que van a dirigir hacia allí, a esta carga, uniéndose la manosa C-fosfato a receptores de manosa C-fosfato ubicados en esta membrana. Se produce el brotamiento de vesículas revestidas por clatrina y de esa manera los receptores de manosa C-fosfato ubicados en la membrana llevan a estas enzimas lisosomales hacia este compartimiento. Los receptores son reutilizados, al igual que la cubierta de clatrina. Ahora bien, por un efecto de masa simplemente ocurre que muchas de las vesículas que salen de la red trans de Golgi, por la vía de la secreción constitutiva, llevan, sin ninguna función específica, sino que, porque aquí hay varias y hay muchas moléculas, algunas de estas moléculas pueden ir a parar al exterior celular. De la misma manera que van a parar al exterior celular, receptores de manosa C-fosfato que están en la membrana de esta red trans y el Golgi. Bien, en algunas circunstancias en las cuales por una anomalía genética hay una falta, una carencia de determinadas enzimas lisosomales, es posible, dado que en la membrana de la célula hay receptores de manosa C-fosfato, es posible suministrar a las células que tienen esta carencia, la enzima lisosomal, exógenamente. Esas enzimas lisosomales marcadas con manosa C-fosfato van a ser capturadas por estos receptores, van a ser incorporadas y a través de este mecanismo de endocitosis mediada por receptor, van a ser llevadas justamente hacia los lisosomas. Y cuando sean liberadas en los lisosomas, estas enzimas lisosomales van a poder actuar. Quiere decir que podríamos suplir la falta, la carencia de estas enzimas en los lisosomas por una vía exógena de reemplazo. Y esa vía directamente llevaría estas enzimas a los lisosomas por la existencia de receptores de manosa C-fosfato en la superficie. Esto tiene que ver con algunos tratamientos que se han ensayado de enfermedades de almacenamiento lisosomal, de déficit de digestión intracelular debido a la carencia de algunas enzimas lisosomales. Algunas de estas patologías pueden ser tratadas en manos con la administración de enzimas lisosomales marcadas como anosa C-fosfato. Son de esta manera capturadas por estos receptores e introducidas a través de endovía endocítica mediada por receptor en el compartimiento favorito-lisosomal, donde justamente están haciendo falta y van a comenzar a actuar. Suprimiendo de esa manera o atenuando de esa manera la sintomatología de la enfermedad. Otro caso interesante es el relacionado con el colesterol. El colesterol circula en la sangre, pero como es una molécula que no es soluble, medio acoso, la única manera de que circule por el torrente sanguíneo es acomplejado con proteínas formando partículas hipoproteicas. Existen en la sangre distintos tipos de partículas hipoproteicas formadas por proteínas y colesterol básicamente. Y se diferencian entre sí, o se pueden diferenciar entre sí por su densidad determinada en el laboratorio y así se llaman partículas de lipoproteicas de densidad baja, densidad alta o densidad muy baja. Ustedes deben haber escuchado hablar como HDL, BLDL y partículas de LDL. Esta que tenemos aquí es una partícula de LDL. Tiene una proteína, moléculas de colesterol y algunas moléculas fosfoliétricas. Bien, estas partículas circulan en sangre. Es la manera como pueden circular y distribuirse, distribuir su contenido llegando al resto de las células de los organismos. ¿Cómo es capturado ese colesterol? Bueno, las células poseen receptores específicos en su membrana para partículas de LDL. Una vez que el receptor une a la partícula de LDL, se activa, desencadena la formación de una vesícula cubierta por clatrina, esto es endocitosis mediada por receptor. Esta vesícula revestida por clatrina contiene a la partícula de LDL, pierde su cubierta y se va a unir al compartimiento paulisosoma de allí, la partícula va a ser digerida por todo este componente enzimático en los lisosomas, se va a liberar el colesterol, se van a liberar otros hípios, las proteínas van a ser hidrolizadas, el colesterol va a difundir libremente a través de la membrana del lisosoma hacia el citóxido. Los receptores de LDL van a ser reciclados en la membrana. Ahora bien, hay condiciones en las cuales estos receptores presentan fallas por mutación. Son trastornos genéticos, trastornos hereditarios, hay una enfermedad, una condición que se llama hipercolesterolemia familiar congénita. ¿Por qué? Es una hipercolesterolemia porque tenemos valores altos de colesterol en la sangre. Colesterolemia es el colesterol en sangre, hiper es porque es alto. Hipercolesterolemia es familiar, quiere decir que es un trastorno que es debido a una mutación genética que se puede transmitir parentalmente. Entonces, en esta condición hay una importante cantidad de partículas de LDL en sangre. ¿Por qué? Porque es el receptor. O porque el receptor funciona mal. Puede ser que no fije la partícula de LDL. Puede ser que sea incapaz de desencadenar la formación de una vesícula. Por lo tanto, la endocitosis. En cualquiera de los dos casos, va a aumentar mucho aquí afuera la cantidad de colesterol. Los niveles altos de colesterol en sangre, LDL, son perniciosos para la salud. Si bien el colesterol es vital para las células, el aumento de colesterol en sangre es muy peligroso para el organismo porque puede producir efectos importantes, por ejemplo, a nivel del árbol vascular, generando la cajeteroma. Entonces, los pacientes que poseen este tipo de trastornos suelen presentar, cuando la situación es grave, trastornos cerebrovasculares, trastornos coronarios, a edades muy tempranas. Cuando los individuos son heterocigotos, los niveles no son tan altos de colesterol, pero igual hay trastornos importantes y hay acumulación de colesterol en algunas partes del cuerpo. Por otra parte, cuando este colesterol que entra a la célula se libera, este colesterol libre en el citosol, inhibe a la síntesis de colesterol que ocurre en la propia célula. Cuando el colesterol no se puede endocitar, no se puede endocitar la partícula de LDL, el efecto va a ser doble. Por un lado aumenta la concentración aquí afuera y por otro lado, deja de inhibirse la síntesis. Así que además de haber mucho afuera, la célula sintetiza mucho colesterol porque interpreta que no hay colesterol disponible. Esa situación entonces de hipercolesterolemia familiar suele ser complicada. Aquí se ven, en una serie de fotografías que les voy a mostrar, esas partículas de LDL que se ven como estos pequeños puntitos negros porque están marcadas con una sustancia que se llama ferritil. Aquí se está formando una vesícula revestida por clatrina y está trayendo a este LDL. Aquí se ha formado la vesícula, se está endocitando y aquí encerró las partículas de LDL. Completamos el proceso de endocitosis. Este fieltro que se ve por acá alrededor es la clatrina. Y aquí vemos ya un tiempo después las partículas de LDL metidas en el compartimiento fabulizoso. Esto corresponde a lo que estábamos explicando, ¿verdad? Visto en otra perspectiva. El receptor captura la partícula de LDL, se forma la vesícula revestida por clatrina. Esa partícula es llevada al compartimiento endocitosisomal, donde quedan libres sus componentes y el receptor se recibe. Cuando el receptor falla, cuando el receptor falta, cuando el receptor funciona mal, tenemos estas condiciones de acumulación de colesterol, hipercolesterolemia familiar. Se da, por ejemplo, esta acumulación de colesterol en las articulaciones. Lo demás de esto es que es muy notorio y recuerden que también hay una acumulación importante a nivel vascular que puede dar alteraciones cerebrales y alteraciones coronarias. Bien, por aquí vamos a dejar.